¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Creo que... Dios me dejó embarazada a través de esa cinta azul. No, no se te ocurra hacerlo. ¡Para! ¡Para el motor ahora mismo, Rachel! Acelero por una carretera, aún por recorrer. Viajo más allá de las rocas rojas, lejos de una casa que ya no puedo llamar hogar. En busca del Padre de mi Hijo Sagrado, el hombre que canta en la cinta. ¿A dónde vais? ¿Te quieres venir? ¿Habéis visto qué bellezas hay aquí? Encontraremos a ese tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!